¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Estamos aquí en la FESP Autitlán. Venimos unos profesores y algunos estudiantes aquí de la FESP Autitlán, Campo 1 y Campo 4. Venimos a salonear sobre la problemática de nuestros despidos políticos y la expulsión del compañero Mario. También estuvimos informando a la comunidad sobre los bajos salarios del 75% de las profesoras y profesores de la universidad, que es un tema que tiene que conocer toda la sociedad, cómo 30 mil profesoras y profesores de asignatura en la UNAM estarían ganando alrededor de 8 mil, 8 mil 500 por realizar una actividad de tiempo completo, por dar cuatro cursos a nivel universitario, en contraste con los cerca de 200 mil pesos al mes que ganan los altos funcionarios de la burocracia dorada. Esa burocracia que en estos días han salido noticias de cómo desvían recursos del presupuesto universitario a través de la Secretaría Administrativa, sus familias, senadores y demás. Y bueno, también estuvimos discutiendo con los profesores sobre este llamado a la no legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo de APAUNAM, que nos tiene como nos tiene, no le ha quedado otra a este antisindicato, que tener que hacer otra consulta próximamente para volver a intentar legitimar este contrato, volveremos a estar brigareando para que la gente vote por la no legitimación. Y bueno, también entre la comunidad hubo ahí como sensibilidad y preguntas sobre todo el jaloneo que hay en torno a si la comunidad debe de tomar parte en esta elección de las autoridades, en particular la elección de la siguiente rectoría, la siguiente rectora o rector que va a haber en la universidad en el segundo semestre de este año, y es un tema que está en disputa. La burocracia dorada quiere presentar las cosas como si Morena quisiera saltar a la UNAM, cuando lo que es la verdad es que nunca han tomado en cuenta a la comunidad universitaria para el cambio de las direcciones, directivos en las facultades y escuelas, los rectores, secretarios administrativos, académicos y demás. Y bueno, no sé si Mario quiera también decir cómo la vio. Sí, compañeros, igual es importante señalar que hemos estado desde ya varios meses en una lucha permanente en términos de garantizar una educación pública, una educación gratuita, una educación popular y una universidad democrática. Desde el 2021, que se da el movimiento UNAM no paga, recordarán que nos fuimos a un paro de labores, estábamos todavía en pandemia, y eso permitió que en buena medida se haya visibilizado la situación de precariedad laboral en la que están los profesores de esta universidad, que dicen es la máxima casa de estudios de la nación, en donde el 75% de sus docentes son de asignatura con inestabilidad laboral, en donde, por ejemplo, aquí en Cuauhtitlán, teniendo los profesores con la disposición para dar clases, no se les asignan las materias. ¿Y eso qué significa? Que hay estudiantes que no tienen grupo y entonces tenemos que estar semestre con semestre peleándonos por un cupo cuando perfectamente podrían abrir más horarios, podrían darle más horas a los docentes. Este es como un ejemplo. Los profesores pueden estar contratados este semestre y el siguiente no. Y esto lo comento porque recientemente fueron las votaciones para legitimar el contrato colectivo de trabajo de la Zapaunam. Esta elección se va a tener que repetir porque no logró ni el 50% que se requiere para legitimar este contrato colectivo de trabajo. Y este es un gran paso porque permitiría a los docentes mejorar sus condiciones de trabajo. Les permitiría a los docentes deshacerse de un sindicato blanco que desde que se formó en los 70s solamente ha servido para evitar que los docentes se organicen y luchen por sus derechos. Bien, esa es una buena noticia. Creo que hay que avanzar en ese sentido y también comentar que justamente por esa lucha que se ha dado es que se nos está atacando y se nos está reprimiendo. Por eso es que a los profes se les está rescindiendo su contrato. Y recordemos aquí también el año pasado, finales del 2022, hubo una serie de movilizaciones, no solamente en la UNAM, no solamente en Cuauhtitlán, también en el Instituto Politécnico Nacional, en Chapingo, y también recordar que desde esas fechas el sector estudiantil no ha dejado de luchar. En este momento que estamos grabando este video, hay paros de labores en diferentes escuelas y facultades, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por un tema de pagos a los docentes, que se encuentran en una situación similar a la de los docentes en la UNAM, o situaciones como en la UAM, que igual están dando luchas que se han dado aquí también en la Universidad Nacional en el 2019, lo que nos deja ver que las problemáticas son las mismas. Pero habría que preguntarnos, ¿qué es lo que ha faltado para que realmente nosotros, como sector universitario, como estudiantes, como profesores, como trabajadores, logremos hacer que esas problemáticas comunes se resuelvan? Porque no puede ser que básicamente, año tras año, hay paros, año tras año, hay emplazamientos a huelgas, y parece que esa casta dorada, esa gente que gana más que el presidente, nuestro director, David Quintanar Guerrero, tiene un sueldo arriba de 160 mil pesos, y eso sin contar lo que recibe del CONACYT, como investigador. Estos son sueldos exorbitantes, cuando un profesor de asignatura, ya lo comentaba el profesor Efraín, a veces los salarios son de 3 mil a 8 mil pesos, es una disparidad brutal, y derrotar estas mafias ha sido complicado, porque nos ha faltado más organización, no es lo mismo un paro que podamos tener dos meses en la FES Cuauhtitlán, que un paro coordinado, diferentes escuelas y facultades, al mismo tiempo, imagínense esa fuerza, es lo que nos ha faltado, que sea algo similar al 99, al 86, donde hubo una movilización mucho más amplia, sin embargo, les hemos arrebatado cosas importantes, aquí en Cuauhtitlán, recibimos el mayor presupuesto en la historia, que ha recibido esta FES, más de 1.400 millones de pesos, intentan dimensionar cuánto es 1.400 millones de pesos, y ese presupuesto fue por el paro el año pasado, y fue para que se asignara, a todas esas demandas que nosotros tuvimos, en los recorridos que se hicieron por carrera, área por área, entonces ya se tiene el presupuesto, si se logró arrebatar a estas autoridades, ese presupuesto, pues hay que garantizar que no se quede en los bolsillos del director, o de estos funcionarios corruptos, hay que garantizar que ese presupuesto se utilice, donde se requiere, en los laboratorios, en las aulas, en mejorar los salarios de los docentes, en eso es donde debe de aplicarse, esos más de 1.400 millones de pesos, es demasiado presupuesto compañeros, y recordemos que el 19 de octubre, se hizo una marcha del Ángel al Zócalo, exigiendo presupuesto, ahí está ya el presupuesto compañeros, ahora hay que garantizar que se usa donde se necesita, y por otra parte, también recordemos, que, como nosotros, logramos, sentar a las autoridades, desenmascarar, que, realmente, no están viendo, por el interés de nuestra facultad, en términos de mejorarla, pues de manera vengativa, e incluso con una, cuestión ya anunciada, o sea, desde el 15 de octubre, ellos anuncian, que me van a expulsar, o sea, desde el 15 de octubre, ya me habían amenazado, o sea, las organizaciones policíacas, de la rectoría, en una asamblea, en la facultad de filosofía y letras, llegan a pedir los nombres, de los activistas, que estaban participando, para, pues comenzar, a levantarles las actas, y se dan un contexto, en donde lo más grave, es que hay estudiantes de media superior, más de 18 estudiantes de media superior, con actas penales, y que están siendo expulsados, también de la universidad nacional, por protestar en sus planteles, entonces veamos, que la universidad es plural, no es democrática, no dialoga, y está reprimiendo, o sea, el caso que pasó aquí en Cuauhtitlán, es uno nada más, pero uno de más de 20, que están actualmente, en la universidad nacional, sin embargo, cuál es la respuesta, que damos a eso, pues que efectivamente, la represión siempre ha existido, recordemos que en la huelga del 99, hubo cerca de mil estudiantes detenidos, estudiantes encarcelados, por defender la educación pública, y gratuita, y gracias a esos estudiantes, hoy pagamos una cuota simbólica, de 25 centavos, entonces, no perdamos de vista, que la represión va a estar presente, y no tenemos que tenerle miedo, al contrario, hay que mandar el mensaje claro, a las autoridades universitarias, que sus intentos de reprimir, no van a tener efecto, porque al final, por lo que luchamos, es justo, es necesario, y es una lucha, que no es solamente exclusiva, de una, dos o tres personas, es una lucha, miles de estudiantes y docentes, que desde décadas, han enarbolado las banderas, de la democracia, no solo en la universidad, sino también en este país, y que estamos cerca de lograrlo, las APAUNAM, van a perder su, su registro, las APAUNAM, ya no van a ser el sindicato titular, del contrato colectivo de trabajo, ese es un gran paso, para los docentes, porque van a tener la oportunidad, de luchar por mejores condiciones, para ellos, los estudiantes, tenemos en puerta, la elección del rector, que es una imposición, y actualmente, está discutiéndose en la cámara, está esta iniciativa, de desaparecer la junta de gobierno, esto nos permitiría a nosotros, a elegir a nuestras autoridades, y si pudiéramos nosotros, elegir a nuestras autoridades, pues ya no tendríamos coordinadores, que no cumplen con sus tareas, ni directores corruptos, ni rectores que le hacen el juego, al partido de acción nacional, o gente en la junta de gobierno, que fue funcionaria de Coca-Cola, y que tienen intereses, en los grandes monopolios, de este país, entonces, eliminar la junta de gobierno, sería un gran paso, para democratizar la universidad, ya se logró en Sonora, en Sonora, los estudiantes, y los profesores, se movilizaron, y echaron abajo, la ley orgánica, y su junta de gobierno, su junta universitaria, si se llama ahí, y van a elegir ellos, a sus autoridades universitarias, entonces, es posible, démonos cuenta entonces, que en un contexto, donde la lucha avanza, la represión se presenta, como la medida desesperada, de la autoridad, para evitar que, esta democracia, se dé en esta universidad, que ese presupuesto, se asigna donde se necesita, de que sus privilegios, de esta gente mafiosa, se pierdan, o sea, tenemos en esta universidad, la casta de funcionarios, que ganan más que el presidente, y es una de las universidades, que a nivel América Latina, tiene a los funcionarios, que mayores salarios tienen, hay directores, el mismo rector, o sea, sueldos arriba de 200 mil pesos, sueldos mayores, a los del presidente, y evidentemente, van a defender, estos intereses, con todo lo que tengan, incluso, recordemos, que en la UNAM, todavía están activos, los grupos horribles, recordemos, que este acto de represión, no es exclusivo aquí, pero tengamos claro, el por qué lo hacen, no quieren perder, esos privilegios, no quieren, que se siga evidenciando, cómo desvían recursos, y quieren seguir, manteniendo, todos esos lujos, en los que se han, este, de los que se han enriquecido, durante décadas, entonces, la lucha avanza, compañeros, invitarlos a participar, invitarlos a ser críticos, reflexivos, autocríticos, también, o sea, que no se ha hecho falta, que es el paso siguiente, y en ese sentido, pues, la invitación a tener memoria, a mantener la organización, y la unidad, más allá de nuestra facultad, más allá de nuestra institución, y en conjunto, incluso, con los sectores populares, tenemos aquí el tema, del transporte, en el Estado de México, ya nos dimos cuenta, que enfrentarse a los transportistas, no es sencillo, sin embargo, creemos que hay condiciones, para que en las elecciones, del Estado de México, podamos, decirle a los candidatos, y plantearles, claramente, que tienen que estar, del lado del ciudadano, y tenemos que presionar, para que efectivamente, el servicio de transporte, la movilidad, esté al servicio de nosotros, y no de las empresas, del transporte, y no de las mafias, de los transportistas, somos el único Estado, de la República, el Estado de México, que no tiene tarifa estudiantil, y de poder lograr, porque estamos trabajando, en esa coordinación estatal, por eso también, ya quieren aplacarnos, porque seguimos nosotros, movilizándonos, seguimos organizándonos, y seguimos luchando, estamos impulsando, una organización estatal, para que el tema, de la movilidad, y la seguridad, en el Estado de México, pueda visibilizarse, y los candidatos, que ahorita quieren, el gobierno del Estado de México, pues comprometan, con esas demandas, no es justo, que nosotros sigamos, con esta problemática, de transporte, y de inseguridad, arrastrando, desde hace décadas, porque no ha habido un gobierno, que se atreva, a ponerle un alto, a las mafias de transporte, creo que este es el momento, y bueno, yo creo que, sería todo, se dan cuenta, hay mucho que informar, hay mucho que seguir diciendo, y también, la invitación, a que se sumen, a que participen, y a que demos, esta lucha conjunta, porque al final de cuentas, pues, vamos a ganar, o sea, de eso, yo estoy seguro, pero, necesitamos, esa unidad, y esa organización, compañeros, y ser claros, de dónde vienen, estos intentos de represión, y cuáles son los intereses, que están dentro de la universidad, para evitar también, que nos manipulen, y nos instrumentalicen, o sea, nosotros, sabemos por lo que luchamos, somos claros con eso, y por ese sentido, pues, siempre hemos hablado, pues, con honestidad, diciendo las cosas, como son compañeros, entonces, pues, la lucha sigue, y no se sigue. Ya nada más, darle las gracias, aquí, a la comunidad, de la FESCO, TIPLAN, porque estuvimos saloneando, nos apoyaron, y le cierran la puerta, así, a las autoridades universitarias, que después de despedirnos, de las vacaciones, de fin de año, del año pasado, quisieran vernos, en un mes, o en dos, ya trabajando, en otro lado, y alejados de la universidad, y gracias, por sus aportaciones, en los saloneos, aquí está el botecito, gracias, aquí, este, nos han echado monedas, algunos billetes, les damos las gracias, a las y los estudiantes, a las y los profesores, que nos estuvieron apoyando, y bueno, vamos a seguir, yendo a las facultades, y escuelas, invitamos, a las, y los profesores, y estudiantes, a los académicos, en particular, les decimos, que no sean temerosos, es ahora o nunca, tenemos que organizarnos, para liberarnos, de ese contrato colectivo, así que, no apliquen, esa, de que si me muevo, qué tal, si después me reprimen, vamos a movernos, todos juntos, y así no nos van a poder reprimir, compañeras, académicas, y académicos, nos despedimos, desde la, FES, Cuauhtitlán, gracias por el apoyo estudiantil, y estamos, en comunicación, pues nos vemos compañeros, si, pues la lucha sigue, como saben, pues, ni nos rendimos, ni nos cansamos, y la lucha va a seguir, ¿no? Seguiremos movilizándonos, tendrán noticias, próximamente, de nuestros procesos legales, ya rectoría, debió de haber contestado, a nuestras demandas laborales, los tendremos informados.